¡Acompáñanos por primera vez en Torrejón de Ardoz, en las campanadas fin de año! La noche del sábado 31 de diciembre, a las 23 horas, en el Parque Mágicas Navidades. Acceso junto a la Puerta Mágica, entrada gratuita, reparto de uvas y cotillón hasta fin de existencias. Y si te animas después, reserva tu entrada para la fiesta fin de año en Bavarian Christmas.